Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Que llega el verano y recuerdo muy bien Que ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy, ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte De ayer al verano y recuerdo muy bien Ese gran si a ti tú te quedabas de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podrá olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte, amor Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!